La consolidación del Estado mexicano, entendido como un Estado liberal, republicano, federal y laico, fue posible gracias a los ideales que guiaron a Benito Juárez durante su vida en la política mexicana. Pablo Benito García Juárez fue un hombre de origen humilde, de gran inteligencia, abogado, que alcanzó por propios méritos ocupar diversos cargos públicos. Fue reconocido en vida como Benemérito de la Patria. Y a Juárez, pues resulta que no lo declaró Benemérito, tampoco ningún partido contemporáneo. Juárez fue reconocido como Benemérito en vida. Tras su entrada triunfal a la Ciudad de México en 1867, logró dictar las medidas para normalizar el orden constitucional y con ello iniciar la consolidación del Estado Nacional. Él era un abogado en toda la extensión de la palabra y estaba luchando porque se hiciera caso a las leyes en un país en que no se hacía caso a ninguna norma. Entonces, dense cuenta, pues la difícil tarea que tenía. Y desde luego estuvo convencido de que el incumplimiento de las constituciones y de las leyes se debían al militarismo. Como lo describe él mismo en los apuntes para sus hijos, la primera reforma que se hace a la administración de justicia se da con la elaboración de las leyes moderadas, creadas antes de la Constitución de 1857, las cuales fueron las principales detonantes de la rebelión. Lo que se pretendía con estas leyes era garantizar la igualdad de derechos de los mexicanos. El episcopado en pleno se reveló en su contra simplemente porque quitaba a los tribunales eclesiásticos y militares la facultad de ventilar delitos del orden común. No desaparecían los tribunales. Él quería que hubieran desaparecido, déjenme decirles. No es que no quisiera que desaparecieran estos tribunales especiales, pero es que tenía en el propio gobierno un peso muy grande de los liberales moderados encabezados por Comón Ford. Que Comón Ford quería, una vez que triunfa la revolución de Ayutla, que se invitara al gobierno a los miembros del clero y del ejército. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase resume uno de los más valiosos ideales que mantuvo en pie a aquel hombre de origen zapoteco en búsqueda de la consolidación del Estado mexicano. Canal Judicial, Laura Murillo.